En Medellín un taxista dio una verdadera lección de honestidad y honradez. Encontró una importante suma de dinero y decidió buscar a su dueña para regresarlo. Sebastián Palacio habló con el protagonista de esta historia y esto le contó. ¿Qué tal? Buenos días. Se trata de Álex Marín, un hombre que lleva 21 años recorriendo las calles de Medellín como taxista. Tuvo en sus manos 40 millones de pesos, sin embargo, decidió entregárselos a su dueña. Dos mujeres con una bolsa negra cogieron este taxi en el sector de La Alpujarra, en Medellín, y le pidieron al conductor que las llevara al sector de Manrique, nororiente de la ciudad. Cuando se bajaron pagaron 10 mil 500 pesos, pero dejaron algo muy importante, una bolsa con 40 millones de pesos, dinero que al parecer habían solicitado en un banco para adquirir casa propia. Creí que era publicidad o papel legal. Bueno, llegan de los compañeros y les mandé el mensaje por el grupo, que vean que me dejaron algo acá, tan, tan, tan. Entonces, vayé ahí y cuando se sapeó con los compañeros era plata, mucho dinero. Y fue ese el momento de mayor duda, como lo cuenta Álex, el protagonista de esta historia. Yo lo primero que pensé fue, ah, mi taxi. Voy a ir, me voy para super, hasta super, donde pertenezco. La cuota ni se apunta así, salgo de salir quedando, pero al final pensé, no. La verdad, eso no es mío. Si yo algún día voy a tener una suertecita buena, Dios me la va a dar de otra manera. Reflexionó y con el consejo de sus compañeros recorrió la ciudad y llegó hasta la casa donde había dejado a las dos mujeres. La encontré muy, muy afligida, muy... Qué par de la señora y la llamé, le pregunté unas cositas, ta, 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 ta. Le entregué su plata a la señora, pues, y me dio un abrazo muy fuerte, sí. Me regaló 200 mil pesos que no tenía. Tratamos de ubicar a la mujer, pero dijo que por seguridad y temor a ser víctima de alguna extorsión se abstenía a entregar declaraciones. Pero este no es el primer caso que se presenta en Medellín. El año pasado, otro taxista también regresó a su dueño una importante suma de dinero que había olvidado en el vehículo. Ahora sus colegas esperan hacerle un homenaje para resaltar la importancia de la palabra o el significado honradez. Desde la ciudad de Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.